Gracias Paco, bueno pues de lo que se ha hablado mucho últimamente es de este cambio que se ha hecho las Islas Marías, bueno una de las islas ya no es más una isla prisión, en adelante será un lugar para la observación y el estudio de la ecología. Pero ¿qué onda con las cárceles? No solamente en nuestro país sino en el mundo, ¿cuál ha sido su historia, su desarrollo? ¿Cuáles son buenas y cuáles malas? Si es que alguna puede ser buena, pues hoy estamos muy contentos de recibir al doctor Héctor Sagal, filósofo, novelista, ensayista, colaborador y amigo de este ombligo de la luna recargado. ¿Cómo estás Héctor? Pues un gustazo estar con ustedes, aunque sea para hablar de cárceles, ¿no? Pero ahora es un tema. Oye, como que el tema no es bonito, pero fíjate, a todos nos da un poquito de morbo saber acerca de las cárceles. En la Ciudad de México y en el mundo. Hay que ir, la Ciudad de México en la época, la Nueva España, tuvo varias cárceles. A ustedes si les dieran a escoger, ¿cuál elegirían? A ver. ¿La Inquisición o la civil? Pues yo creo que la civil. La civil, porque en la Inquisición ya estaba yo quemada desde antes. Pues como dicen, y fíjate que fue mala elección. No, me digas. Resulta que la Inquisición tenía dos cárceles, ¿no? Una que era preventiva, que se llamaba la cárcel secreta. El problema es que se podían tardar mucho en procesarte, de un mes hasta 10 años. Y esa era una cárcel que en efecto era bastante ingrata. Pero una vez que ya te procesaban, te podían mandar a la cárcel perpetua, que se llamaba perpetua y que quedaba en el edificio, el magnífico edificio barroco que queda en la Plaza de Santo Domingo, porque las condenas eran largas. Pero contra lo que muchos imaginan, había muchas personas que preferían la cárcel de la Inquisición porque era menos dura. Era menos dura. Y además estaba ablandada por esa corrupción que ya existía en la Nueva España. Héctor, una pregunta. Sabes que increíble, pero que el museo más visitado en la Ciudad de México es justamente este museo de la Inquisición, donde están los potros de las torturas y todo eso. ¿Eso existía adentro de las cárceles? Fíjate que aquí hay varios errores. En efecto, la Inquisición utilizaba, era una práctica lamentablemente habitual, el tormento, en todo el mundo. En todo el mundo, en esa época, lo habitual era torturar. Y la Inquisición tenía, entre comillas, solo dos torturas. Una que era un tipo de potro y otra una especie de tehuacanazo, vamos a decirlo así, que consistía en que te ponían una estopa y te hacían beber agua sintiéndote que te asfixiaras y que te asfixiabas. En teoría, solo te podían torturar una vez y en determinadas condiciones. Habiendo un médico presente, lo que sucedía es que había una trampa y era que a veces interrumpían la tortura y decían, la continuamos después. Entonces, decían, continuamos esta tortura y era una triquiñuela legal. Pero bueno, por lo menos había un médico presente. Y en efecto, ahora, no te salvabas ni sexo ni edad. Desde los 12 hasta los 75 años había eso. Ahora, muchos de los instrumentos de la tortura que están en el Museo de la Tortura no son del santo oficio. Muchos de ellos son ingleses, franceses o españoles, pero no del santo oficio. ¿De antes o de después? Antes, durante y después. Ahora, la Inquisición lo que sí es cierto es que tenía como niveles. Por un lado, se sabe que hubo fugas, se sabe que había algunas personas que podían pedir que sus sirvientes le dieran de comer, le llevaban la comida. E incluso había lugares, por ejemplo, se conserva, esta es una carta, no en México, sino en España, donde un preso se queja de que en la Inquisición solo le dan de comer naranjas, pescado y pan. Que es bueno, dentro de lo que cabe, era una queja razonable. Ahora, las más temibles eran las cárceles civiles. Las cárceles civiles eran, a ver, a escoger, a cuál se apuntan, ¿no? La de la Diputación, la de la Real Corte o la de la Acordada. Y para las mujeres había una que se llamaba el recogimiento de Santa María Magdalena. Híjole, la de la Acordada. ¡Volvíamos allá! ¡No, no, no! ¡Te estás enjuiciando! ¡Uy, ahora sí! Entonces, la cárcel de la Diputación era una cárcel que quedaba en las casas del Cabildo, donde está hoy por hoy el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y ahí iban los delitos menores, sin juzgar, digamos, los borrachos, los que estaban haciendo ruido. Llegaba la policía, digamos, y te metes. Un poco, como antes se decía, te llevaron a la delegación por la tos. En la Diputación estabas ahí hacinado, pero sabía que te iban a sacar cuando se te pasaba la borrachera, te castigaban y salías. ¿Una versión antigua del Torito? Vamos a decirlo así, era como la antesala del Torito. Luego estaba otra, que era la Real Corte, que quedaba en el Palacio Nacional, hacia la Plaza del Volador. La Plaza del Volador es donde está hoy la Suprema Corte. Ahí iban las gentes que eran juzgados por los crímenes de la Real Audiencia, la Real Sala del Crimen, y que eran crímenes serios. No podías pasar mucho tiempo ahí y te podían ejecutar. Las ejecuciones civiles tenían lugar en la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, el Zócalo, siempre fue un chiquero, porque había dos mercados ahí. Había, además, un rastro y, además, había un río, una acequia. Y, además, también estaba la picota. O sea, imagínense el desastre que era aquello. Y te podían sacar ahí directamente para ejecutarte. Y luego estaba la más temible, que era la de la cordada. Como había en todo el país muchos asaltos, el Virrey fundó o trajo de España algo que se llamaba la Santa Hermandad, que era muy curioso, algo parecido a la Real Policía Montada y algo muy lejano, pero que tenía una idea parecida a la de la Guardia Nacional. Es decir, era medio militar, tenía funciones de ministerio y también de verdugo. Entonces, la Real Acordada, si tú robabas en un camino y te caía la Santa Hermandad y te llevaban a la acordada, pues ya. Parte del castigo de la acordada era simplemente estar ahí. Entonces, decían, la acordada quedaba por, más o menos, en Avenida Juárez, en frente Palacio Nacional. Era un edificio muy bonito por fuera y adentro, incluso la gente dice que era una mugre. ¿Qué quiere decir una mugre? Quiere decir que podían estar en una celda, 70, 80 personas asesinadas. De un lado había un barril con agua para, entre comillas, beber. Y del otro lado había un barril donde la gente hacía. Entonces, imagínense, oscuridad, piojos, mugre, heces fecales. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, sin luz. Y además, a los presos no se les alimentaba por cuarta del Estado, a diferencia de lo que sucedía en la Inquisición, sino se alimentaban de las sobras o de las limosnas. Entonces, la gente decía, o sea, si ya llegaste a la acordada, te vas a morir ahí. Ahora, estamos hablando de un sistema de una u otra manera autoritario que viene de las autoridades. Pero, ¿qué pasaba en otra época, por ejemplo, en todo lo que fue la Guerra de Castas en Yucatán, la revolución de las haciendas y de los dos hacendados que tenían sus propias cárceles, donde tenían a sus esclavos, que eran sus cárceles personales? ¿Qué tan legal era esto? ¿O cómo se manejaban esas cárceles particulares? Tu pregunta es súper buena. Fíjate que en el siglo XVI había una institución que se llamaban los sobrajes. Los sobrajes eran habitualmente lugares donde se trabajaban telas. Aquí en Miscoac, por ejemplo, hay un obraje muy importante. La Secretaría de Cultura del país tiene uno, su sede en la Ciudad de México, es el obraje del Arenal, que queda por Chimalistá. Entonces, estos sobrajes lo que utilizaban era o esclavos o presos. Entonces, si tú cometías un delito, parte de tu castigo, consistía en que el gobierno... Exactamente. Pero eran condiciones infrahumanas y eran prácticamente situaciones de esclavitud. A partir del siglo XVII, los virreyes se dieron cuenta e intentaron proteger a los indígenas de los sobrajes. Y dijeron, esto no está bien porque ahí podían ir hombres y mujeres, varones y mujeres. ¿Qué es lo que pasó? Estas haciendas funcionaban al margen, digamos, de la ley. Entre comillas, al margen porque todo el mundo sabía que estaban ahí. Pero eran en realidad, especialmente en la zona de Yucatán, en la zona de Campeche, eran instituciones ilegales. En teoría, los indígenas tenían que ser juzgados por unos tribunales específicos y también tenían en teoría algunos privilegios. Por ejemplo, se les fue protegiendo los sobrajes y se les fue protegiendo de la Inquisición también. O sea, no podían ser acusados por la Inquisición. Ahora, especialmente en la zona yucateca, fue un abuso espeluznante. Ahora, finalmente, el Tribunal de la Acordada fue absolutamente un desastre. Logró acabar, entre comillas, o contener a los bandidos. Pero las situaciones, en realidad, era una sentencia de muerte. Y no existían los derechos humanos. No, o sea, a ver, no existían ninguno, prácticamente ninguno. Había, sin embargo, algunos fueros. El fuero más importante era el fuero eclesiástico, que decía que te tenían que meter, que juzgar los eclesiásticos. Y las mujeres tenían una situación ambivalente. Había algo que se llamaba el recogimiento de Santa María Magdalena. Que eran conventos donde las mujeres eran encerradas por diversos motivos. Curiosamente, la prostitución no era un motivo de cárcel. Al contrario, la prostitución estaba perfectamente regulada y legalizada. Fueron muy importantes los conventos como cárcel porque muchas mujeres insurgentes fueron encerradas precisamente en conventos. O sea, no les iba tan mal, digamos. No les iba tan mal. Ahora, también había otra institución parecida para menores de edad, que era también una especie como de hospicio, donde sin duda había abusos. Algo que hay que reconocer del virreinato es que, en teoría también, sí había médicos que podían determinar cuando la gente estaba trastornada, se decía enloquecida. Y estaba el hospital de San Hipólito, que queda en la iglesia de San Hipólito, mal llamado hoy iglesia de San Juditas. Y que ahí llegaba la gente cuando, o enfermos, o algunos casos, sobre todo la Inquisición mandaba gente ahí. ¿Y cómo cambió este esquema de cárceles, por ejemplo, con el porfiriato, con la revolución? Después, la reforma fue para peor, porque entonces lo que vino es la reforma y dijeron, vamos a acabar con la acordada y vamos a tener en la Ciudad de México, se expropió el convento de Betlemitas y dijeron, vamos a usar el convento de Betlemitas, que era justo Arco de Belén. Por ahí, Arco de Belén, ¿no? Y dijeron, vamos a usar ese convento. El problema es que nació sobresaturado. Entonces... Pero, ¿cómo? ¿Sobresaturado una cárcel? ¿En México? No. Entonces, fue como pasaron de Guatemala a Guatepeor, como se decía. Con todo este panorama que nos platicas de la situación de las personas que estaban encerradas y de cómo llegaban ahí, mi pregunta es, ¿había en realidad alguna forma de salir libre? Vamos a ver, como siempre, depende del dinero y depende de lo letrado. Los trámites eran largos, eran muy, muy largos. Si tú eras letrado y tenías para pagar abogados y podías salir. Pero el problema es que habitualmente los que estaban ahí eran los más pobres, los más pobres, los que no tenían dinero y los que no sabían leer ni escribir. Héctor, parece que no estás hablando de hace 200 o 300 años. Parece que estás hablando de algo realmente reciente. Y si nos permiten, vamos a hacer una pequeña pausa. Si nos vamos a conocer más de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestros hechos, estamos platicando con el doctor Héctor Zagal, filósofo, novelista, ensayista, colaborador y amigo de Este Ombligo de la Luna. Estamos hablando de prisiones, de cárceles. Les quiero contar rápidamente porque un día estaba yo pegando un flyer de este tamañito en la zona rosa cuando me cayó la policía. Y para no hacerles el cuento largo, me llevaron a... ¿De separos? Sí, me llevaron a... ¿Cómo se llama? Santa María, a la Ribera. Y me metieron a un separo. Acusada de... Acusada de pegar un... Publicidad. ...un flyer, ¿no? Lo primero que hicieron fue entregarme una bolsa, pero además es la forma, ¿no? O sea, así de... ¡Ve, sus agujetas! Entonces, cuando te dicen, quítate las agujetas, que es algo que has visto en la tele, ¿no? Dices, ya, ya, de aquí ya empezó mal. Estuve como cuatro horas hasta que alguien pudo llegar por mí dentro de una celda. Y solo les puedo decir que lloré como si no hubiera otra cosa. Yo creo que desde que era niña no lloraba de esa forma. Y yo veía las paredes y veía las rejas y pensaba, cálmate, es nada más un separo. Ahorita te van a sacar, pero a lo que voy es a la infamia tan espantosa que es estar encerrado. Pero que a final de cuentas es eso, una separación y un castigo, ¿no? Claro. Fíjate que algo que tenían claro es que no existía el concepto de rehabilitación. Lo que era, era un castigo. Es decir, y la ibas a pasar mal y así como te podían ejecutar, azotarte, la cárcel era un castigo más. Cuando comienza a haber un cambio es en el siglo XIX con el porfirismo. Y el porfirismo tiene dos instituciones que hoy nos parecen horribles, pero que en su momento fueron renovadas. Que fue el Palacio Negro de Lecumberri, que estaba diseñado con los nuevos modelos, el modelo panóptico. Es decir, esa torre desde la cual se visualizaba todo el mundo. Y que en un primer momento eran áreas comunes más amplias, las crujías mucho más frescas. Y curiosamente las Islas Marías. Las Islas Marías en su momento fueron vistas como reos peligrosos, pero en un espacio que la sociedad no los tiene que vigilar tanto. Y que de alguna manera es, entre comillas, mucho más humano. No sé si vieron las imágenes, porque acaban de abrir las Islas Marías a los periodistas. Entonces fue un grupo de periodistas hace dos o tres días y han estado mostrando las imágenes. Hay partes que es donde vivían las familias, porque había muchas familias ahí, niños, esposas, etc. Pero, por ejemplo, toda esta área de los reos peligrosos, hace cuenta que fuera una película americana. O sea, realmente un sistema muy, muy moderno carcelario. Bueno, claro. Fíjate que las Islas siempre fueron buscadas como cárceles por lo difícil que es el acceso. Y en la literatura hay muchas. Está la isla de Yves, donde está Montecristo encerrado y donde se supone que el, ¿cómo se llama? El hombre sin rostro, la leyenda del, el de la máscara de hierro. Ah, sí, claro. Está ahí, que era una cárcel temible a las orillas de, en frente de Marsella. Hay otra isla terrible, hay una novela, Papillon, de nuestra época seguramente, la Isla del Diablo, que quedaba frente a la Guyana francesa. Bueno, José Revoltas escribió Los Muros del Ángel. En las Islas Marías, ¿no? Justamente sobre las Islas Marías. Alcatraz. Alcatraz, una isla temible. Especialmente la Isla del Diablo era temible porque era el trópico. A veces nosotros pensamos en el trópico, la playita, la arena, pero claro, el trópico eran mosquitos, salmonelas, tifoideas, condiciones infrahumanas. José Revoltas cuenta algunos de los trabajos forzados en las Islas Marías. Y luego estaba también una isla cárcel emblemática para un emperador, la isla de Santa Helena, cuando Napoleón Bonaparte primero lo mandan a la isla de Elba, pero pues era su palacio, su isla, y el menso se escapa en el Mediterráneo. Y dicen, ya estuvo bien, y ahora sí lo mandan al fin del mundo, ahí por las Malvinas casi, que era una isla donde lo ponen a dormir en una caballeriza helada, fría, donde nadie hablaba francés y donde no había manera de escaparse. Oye, Australia era una suerte de cárcel del imperio británico. Así es, dicen por ahí que si eres un auténtico australiano, seguramente tienes sangre de presidial. Ahora, hablando de islas, no podemos olvidarnos de una muy emblemática en Veracruz, San Juan de Ulua, y de un personaje que nos dejó muchísimas historias, Chucho el Roto. Chucho el Roto, por supuesto. Y estuvo ahí también, señor, y que se parece a un personaje actual, que se escapa de las cárceles. De las cárceles. Se escapaba. Se escapaba. Se escapaba, porque esta parece que ya no. El puerto de Veracruz tiene un islota artificial, que es San Juan de Ulua, que es una construcción virreinal, pero luego ya no funciona como fuerte y se convierte en una cárcel, que es una de las peores cárceles del porfiriato, porque en realidad no ibas ahí por delitos oficiales, sino por ser... ¿Por sedición o por...? Por sedicioso. Se cuenta, de nueva cuenta, es el trópico, la mugre, la falta de comida, la falta de agua, los mosquitos, la gente moría de fiebre amarilla. Héctor, hablas de cárceles de hace 200 años, de hace 300 años, de hace 500 años, de hace 6 minutos, y todo me lleva a una misma parte, que es la pérdida de la libertad, el mantenerte apartado, alejado, encerrado. Tú como filósofo, ¿para ti qué es la libertad y la pérdida de esta libertad? Bueno, pues yo creo que la libertad es el corazón de la esencia humana, ser libres es dirigir nuestra propia vida como mejor nos convenga, ¿no? Construirnos a nosotros mismos. La libertad es la capacidad de amar, entre otras cosas. Y la cárcel es, en muy buena medida, tales restricciones, y por eso yo creo que solo es justificado cuando una persona es un peligro para otros. Y es muy cuestionable que sea una rehabilitación. Hoy por hoy creo que las cárceles son todo lo menos aquello. Pero los antiguos teóricos pensaban justo que la cárcel tenía dos funciones, alejar al miembro enfermo, y dos, castigar al miembro enfermo. Hoy por hoy se supone que tiene que ser una rehabilitación y por eso hay cárceles europeas que justo juegan con márgenes de libertad, no con los reos peligrosos, donde el ejercicio es, tienes que, por decirlo así, reeducarte, reinsertarte, y la única manera es que vuelvas a usar tu libertad y aprendas a usar tu libertad no para dañar a los demás. Si nos vamos un poquito más atrás en la historia y en nuestra propia historia, ¿cómo eran las cárceles en la época de los aztecas, en la época de los ulmecas, en la época de los mayas? Vamos a ver, no está lo suficientemente documentado. Ahora, lo que sí te puedo decir es que los castigos eran terribles, especialmente los mexicas no se andaban con chiquitas. O sea, era un código, había un código penal muy duro, por ejemplo, la embriaguez se castigaba, si eras noble y te embriagabas, te ejecutaban, así de fácil. No, si eras plebeyo... Don Vito, 2019. Imagínate, viernes en la noche, si eras plebeyo y te embriagabas, te daban una golpiza de aquellas, y a la segunda sí te podían, sí te ejecutaban. Había algunas cárceles, pero sobre todo lo que había era castigos físicos, ¿no?, para niños, para personas de todas edades, ¿no? Entonces, y luego algo que existía era, muchos prisioneros en realidad no eran prisioneros por delitos, sino eran prisioneros de guerra que se utilizaban para sacrificios humanos. ¿O por tus pensamientos también? No está lo suficientemente documentado, porque no tenemos casi fuentes escritas del mundo mexicano. Lo que sabemos es que el sistema, había jueces que se dirimean asuntos, por ejemplo, sabemos que en el mercado de Tlatelolco había pleitos, en el inmenso tianguis, y que había jueces que iban castigando, ¿no? Que iban castigando, se sabía que había castigos físicos, que había castigos de privación física, y castigos pecunarios, o castigos de tenías que dedicar a ser vendido como esclavo, o hacer trabajo, ¿no? Yo creo que hemos evolucionado, sin duda, en el tema de las cárceles. El problema es evolucionado en el tema teórico, el problema es siempre la sobrepoblación ha sido el gran tema. Ahora, con el tema del Chapo y la descripción tan gráfica que hizo su abogado de cómo lo tienen encerrado 24 horas al día con luz, sin hablar con absolutamente nadie, con aire acondicionado prendido todo el tiempo, y solamente una hora al día para salir a un patio que está cerrado por completo, donde lo único que puede ver es el cielo azul, vienen como una serie de consideraciones, ¿no? Por una parte, bueno, pues se escapó dos veces, ni modo que dónde lo iban a poner, dos, uno de los criminales más buscados del mundo, pero y vuelve a salir esta parte humana que uno piensa, hijo, es que es inhumano tener a una persona así. Una pregunta que siempre se hacen los filósofos es si el ser humano puede ser reeducado moralmente, es decir, si alguien en contra de su voluntad puede ser rehabilitado y hasta dónde puede ser. Los filósofos medievales decían que, así se justificaba la pena de muerte, decían que cuando un, yo no la estoy justificando que conste, pero decían que cuando un miembro ya está tan infectado, así como la gangrena se corta el miembro, hay que cortar el miembro. En el siglo XIX comienza a haber ya penas de muerte que son, entre comillas, más amigables, ¿no? Como la guillotina, así la venden, diciendo, ya no te va a doler tanto. Sí, de una vez, nada más en lo que estás pensando me va a caer, me va a caer. Pero claro, pues sí, el sufrimiento humano, la libertad es un misterio y las cárceles están ahí, historia de las cárceles de la Ciudad de México y del mundo virreinal y de nuestro país. Yo solo quería añadir que hasta el siglo XIX la idea era justamente cobrar venganza, o sea, una pena que fuera ejemplar. Hoy se supone que ya no es esta idea, que ya no es un castigo corporal y sin embargo no hay, en realidad, en efecto, no hay otra propuesta. Sin embargo, en una cárcel alguien puede sentir que su mundo se le acabó o alguien puede crear todo un mundo afuera y después realizarlo como lo hizo Siqueiros. Y revueltas. Y revueltas. Y revueltas. Y entonces salen y ahí está todo lo que pensé durante todo este tiempo. ¡Qué gusto, Héctor Sagal! ¡Qué gustazo! Pues me gustazo estar con ustedes. Y por los 10 años de MBS, el programa El Banquete de Héctor Sagal en MBS Radio los sábados a las 5 de la tarde. ¡Felicidad! ¡Gracias! ¡Qué orgullo! ¡Muchas gracias!